En el final de esta mesa de politólogos, capaz que abarcamos algunos otros asuntos por la vía de los telegramas. En estas mesas de politólogos también hay telegramas, o tweets, o inquietudes personales. ¿Quién empieza? Bueno, lamentablemente, para compartir una noticia triste, en el día de ayer murió el contador Mario Bukeli, un hombre muy importante, aunque por su humildad, probablemente muy poco conocido para mucha gente, hace tiempo que estaba retirado además de la vida pública. Pero Mario Bukeli ha sido uno de los economistas más importantes que tuvo este país, egresó de la facultad de Ciencias Económicas en el año 52, y luego de un pasaje juvenil, de un coqueteo con el socialismo uruguayo, su compromiso ciudadano estuvo vinculado al Partido Nacional desde los años 60, estuvo muy cerca de Wilson Ferreira, en el momento que se elaboró aquel histórico programa Nuestro Compromiso con Usted. Bueno, como académico ha tenido una carrera muy importante, sobre todo en temas de política económica y desarrollo. Y bueno, más allá de ser un fanático hincha de Nacional, que además tuvo alguna participación en la vida institucional de Nacional, lo cual daba lugar a algunas bromas, era un tipo muy afable. Nosotros con Daniel hemos trabajado con su hijo Gabriel, y conocemos también a su hija Marisa, que trabajan ambos en nuestra facultad de Ciencias Sociales. Así que bueno, quería despedirme públicamente de Mario, de quien tengo un bellísimo recuerdo, y saludar a su familia. Bueno, yo tengo, sí, un saludo y una conmemoración, que son los 30 años de la creación del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. No me competen las generales de la ley, yo no pertenezco, nunca pertenecía al instituto, pero realmente es un espacio en el que la ciencia política ha logrado un desarrollo en Uruguay, un país tan pequeño, tan a veces alejado del concierto internacional, y realmente ha dado sus frutos en la generación de una camada de académicos y politólogos fundamental para el Uruguay, para pensar el país, y además que han puesto su semilla en otros lugares del mundo. Es decir, hay hoy académicos destacadísimos, uruguayos, egresados del Instituto de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, es decir, conduciendo centros de investigación pioneros a nivel mundial. Por tanto, va desde acá, mi saludo, y no me gusta demasiado personalizarlo, pero quiero extenderlo en la figura de Jorge Lanzaro, que creo que es una persona que ha estado desde el inicio. Conversamos la semana pasada en perspectiva con el doctor Lanzaro. Él fue quien encabezó la creación del Instituto de Ciencia Política de la Universidad en su momento, hace 30 años. Hace 30 años. Y fue uno de los organizadores de estas jornadas que tuvieron lugar para, entre otras cosas, debatir el rol de los politólogos en relación con la política de nuestro país. Exacto. Así que, bueno, creo que estos espacios son fundamentales, así que por muchísimos años más. Chaschetti, ¿estuviste en esos debates? Sí, estuve, aunque tuve que dar muchas clases en esos días, entonces no estuve en todo. Pero me gustaría destacar, ¿sabés qué? La presencia de dos académicos de gran reconocimiento internacional, como Octavio Morín Neto, que es un politólogo brasileño, que trabaja en la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro, que ha hecho contribuciones formidables en torno a los estudios de Brasil, a los estudios del presidencialismo, y de Natalio Botana, historiador, politólogo, que ha trabajado durante tantas décadas estudiando la realidad argentina, la política argentina, el orden político, como él le llama. Y, bueno, fue una oportunidad fantástica para escucharlos y para analizar las perspectivas. Todos salimos un poco más pesimistas respecto al futuro, porque la situación de Argentina y de Brasil es bastante delicada. Fernanda. Bueno, suscribo al saludo que presentaba Federico y la importancia de estas instancias para seguir repensándonos como comunidad académica y también como ciudadanos insertos en la realidad nacional. Pero me pareció que tenías algún otro tema para tirar al final. No, eran notas para las conversaciones previas. ¿Cómo? Eran notas para las conversaciones previas, para los temas que discutimos antes. Notas que no fueron dichas. Ah. No, no, algunos quedaron por ahí. Perdón, sobre estos actos de los 30 años del Instituto. En el acto de cierre no solo hablaron Botana y Otavio Amorín Neto, sino que también tuvimos una intervención de los expresidentes Lacalle y Sanguinetti. Lamentablemente no pudo participar Raúl Sendik, que era quien estaba programado para representar al Frente Amplio, pero también eso le dio un cierre muy bueno a las celebraciones. Hicieron dos muy buenas presentaciones, evaluando los 30 años de democracia y además dando una muestra también de esa capacidad que se destaca del Uruguay en el mundo de convivencia en la diversidad. Vamos a, dentro de unos días, publicar el material que haya surgido de esas jornadas de debate. El Instituto de Ciencia Política está preparando, supongo, las transcripciones, ¿no? Las grabaciones. Está todo grabado. Quiero creer que está encaminada la transcripción. Que le pregunten al director que es Daniel Buquete. Fernanda Boydi, Jaime Yafé, Daniel Chaschetti y Federico Irasabal, gracias por acompañarnos en otra de estas mesas de politólogos. Un placer, gracias. Muchas gracias. Venimos enseguida con las noticias actualizadas a media mañana que trae Nicolás Batalla y después miraremos a Maldonado, el desafío que representa incluso para las autoridades departamentales este desalojo ordenado por la justicia de buena parte de un asentamiento. estaremos también con Eduardo Alvariza en primera fila preparándonos para la nueva película de Steven Spielberg. Y con Rosana de la Sopa nos iremos a un lugar encantador y poco conocido del interior de Uruguay.